19 de octubre, nosotras paramos contra la violencia feminicida y contra la precarización de nuestras vidas. Otra vez decimos basta. Y juntas decidimos parar. Las que tienen un empleo formal y las que no. Las cooperativistas, las precarizadas, las que trabajan en tareas de cuidado y no reciben salario. Las desocupadas.